hola amigos de testecatech como están como ustedes saben en este canal me gusta hablar mucho acerca de tecnología futurista de tecnología innovadora y en esta ocasión les traigo un robot que de seguro ya varios de ustedes conocen pero les quiero traer todas sus características y también que tienen planeado hacer con este y es el atlas así que vamos a comenzar un increíble robot desarrollado por la compañía boston dynamics la cual trabaja en este desde el 2013 y algo que ha llamado mucho la atención es que este robot ha evolucionado bastante con el tiempo hasta convertirse por así decirlo en un cyborg capaz de desarrollar tareas con mucha agilidad y sin complicaciones este también se caracteriza por dar esos saltos increíbles con mucho equilibrio y lo que más me llamó la atención es que da saltos hacia atrás como si no fuese nada algo muy importante que debemos de saber es que este robot está financiado por la compañía darpa y se tiene planificado que dentro de unos 5 o 10 años este robot se vaya a utilizar con fines de rescate ya quiero que llegue ese día porque eso va a ser increíble muy semejante a lo que hemos visto en las películas y bueno amigos eso fue todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal y recuerda que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y hasta la próxima entrega de test cat tech y y y y y y